Ahora podéis hacer los cafés, mi opa. Vale, Luis, lo conocéis todo, el portero, Luis, que venía directamente para aquí, Noticias Buenas, porque ha tenido que dar la vuelta a que su hija ha tenido un niño. Esto es un evento organizado por Enrique, que es muy bonito, porque os habéis visto hace mucho tiempo que gente que no os veía, a mí me ha encantado. En principio lo digo lo normal, que son 10 euros por barra. Una vez asumido esto, ¿a qué habías dicho que lo pagáis? Oye, aparte la lotería que hay para todos. Pero luego en un momento se ha arrepentido. Lo segundo, oye, agradecer a todos los que habéis venido. Yo creo que Enrique, mientras esto se pueda hacer de vez en cuando, lo hará. Agradecer también a los que no han venido, los que no han podido venir. Y sobre todo yo daría un aplauso para los que ya no están con nosotros, jugadores que no sabemos, porque nosotros también tenemos un grupo, algunos que no lo saben, tenemos un grupo de unos 40, que los juntamos a almorzar de vez en cuando. Y me sabe más decirlo, pero hay jugadores que ya no pueden estar con nosotros. Entonces, Carlos García, Kieler, etc., unos cuantos más, yo rogaría un aplauso para ellos. Y, por favor, estar en contacto, procurar estar en contacto con Enrique. Enrique, el que no tenga, si acaso alguno tenéis un papelito dárselo, para si él vuelve a hacer otra vez esto, que en vez de ser los que somos, que somos bastantes, han habido personas que no han podido venir. Por allá ahora, por ejemplo, tienen que cuidar a los críos, y algunos más que se cuidan, pero aquí han faltado un montón. Entonces, ya digo, yo, pues, de verdad, estoy muy emocionado. Primero, a lo mejor, al decir estas palabras no pago, que son muy bien. Y lo segundo, es por veros, de verdad, que nos sigamos viendo, que ya es difícil. Bueno, es lo más bonito del mundo, que nos sigamos viendo, porque por detrás está el mundo, que ya no puedo ver. Y os digo una cosa, yo creo que todavía tenéis la edad de que durará bastante tiempo. Todos son móviles. ¿Cuándo empezamos a entrenar? ¿Cuándo empezamos a entrenar? En definitiva, gracias a todos, el partido de Enrique. Gracias a los gallegos, que es el que ha dejado el local. ¿Qué se va por aquí? Bueno... Los dos entrenadores, y la atencia... ¿La atencia? La atencia. La atencia es el mismo. En fin, agradeceros a todos, dejad el que queráis el teléfono para estar en contacto, y sobre todo, una cosa, cuidaros, que yo tengo que veros a todos todavía mucho. El último chiste, raja, raja... Si vivo 25 años más... Quizás sea un... Eh, eh... Último chiste. Eh, 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 eh... Venga, va. ¡El último chiste! ¡El último chiste! ¡El último. ¡El último. ¡El último. ¡Un aplauso para nosotros! ¡Wen como gracias!